Aislinn Derbez ha mostrado mucho apego a su familia paterna, especialmente con sus hermanos que también son hijos del comediante Eugenio Derbez. A pesar de que la mayoría considera que Eugenio posee genes dominantes por el gran parecido que tienen sus hijos con él, una fotografía de Aislinn con su madre demuestra que la actriz heredó la belleza de ella. Gabriela Michel es una actriz de doblaje, que estuvo casada con Eugenio Derbez poco menos de un año entre 1986 y 1987, como producto de esa unión nació Aislinn Derbez, quien está acostumbrada a que sus padres vivan separados desde que tiene memoria. A Aislinn le gusta compartir fotografías en las que se ve su convivencia con los miembros de su familia, aunque ha sido más reservada con las imágenes de sus seres queridos por parte de su madre. Gabriela Michel ha aparecido en las publicaciones de Aislinn en momentos importantes como su boda y el nacimiento de Kailani, la pequeña que tuvo la hija de Eugenio Derbez con Mauricio Ochman. Hace unos días, Aislinn compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que se ve a Gabriela Michel cuando recién había dado a luz a su hermana Chiara. En la foto, Aislinn aparece en su infancia recargada en el hombro de su madre y se llenó de halagos por la belleza de Gabriela. Los internautas han rescatado otra fotografía que Aislinn compartió con su mamá en la que se ven sus rostros muy juntos. La imagen sirvió de comparativa para reafirmar que la belleza de la hija de Derbez proviene de su lado materno. De acuerdo con sus fans, Aislinn heredó de Gabriela Michel el color de ojos, el tipo de labios y los pómulos marcados. Por si fuera poco, Aislinn también cultivó su gusto por la actuación gracias a su madre, quien la sigue apoyando en sus distintos proyectos. En su cuenta de Instagram, Aislinn ha compartido algunas fotos del recuerdo al lado de su madre, en las que Gabriela demuestra que fue una joven muy bella. Tras su separación de Eugenio Derbez, Gabriela se casó con el actor de doblaje y locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien continúa hasta ahora y tuvo otras dos hijas. ¡Gracias!